¡Suscríbete al canal! La verdad que el mundo de Newell es una locura No puedo ir a la cancha el otro día en el partido Pero lo vi por tele y la verdad que la gente es una locura Y bueno, estoy ansioso de poder ayudar a mis compañeros Y vivir lo que es la gente de Newell Después con Geince, nada Nos está explicando todo su movimiento en estos primeros días Y trato de poder aprenderlo rápido Así me acoplo rápido y poder ayudar Jonathan, bueno, primero que nada un buen mediodía Y bienvenido a Rosario Espero que tengas un buen paso por aquí Y quiero preguntarte más que nada ¿En qué etapa de tu carrera te encontrás en este momento? Con 28 años, habiendo pasado por muchos clubes del fútbol argentino ¿Qué crees que podés dar? ¿Y cuáles son tus objetivos a mediano y corto plazo? Desde lo individual y desde lo colectivo Bueno, la verdad es que al tener una trayectoria ya de varios clubes Estoy un poco más maduro que los años anteriores Y bueno, creo que si capto rápido la idea del entrenador Puedo ayudar bastante al equipo Y nada, mi idea es trabajar, trabajar y ayudar mucho Jonathan, vos me di acá de Tomás Álvarez para Radio La Red también Consultarte cuando te llaman de Newell's Uno siempre hace un censo, ¿no? De a ver a quién le consulto, con qué jugador Que pasé, pasó por Newell's ¿Quién te recomendó acá a Rosario decir Che, ¿voy a Newell's o no voy a Newell's? ¿Qué te dijeron al momento de decir? ¿Voy a Newell's o no voy a Newell's? No, cuando me llegó la oferta, la propuesta Obviamente siempre lo hablo con mi mujer, con mi familia Y sabemos que es un club muy grande del fútbol argentino El más grande de Rosario Así que nada, no lo dudamos Y estamos muy contentos por este paso Así que bueno, esperamos trabajar y que sea lo mejor que se pueda ¿Qué tal Jonathan Roberto Seifer para De Leprosos y Canallas? Te consulto si estás disponible para el partido del Sábado Ante Defensa y Justicia Si no es así, más o menos para cuándo esperás Poder estar disponible en el equipo Y también te consulto por si te habló Jeince en tu llegada Porque así lo comentó con otros refuerzos también Sobre ayudar desde la experiencia a los chicos En tu puesto hay varios futbolistas juveniles Vos sos quizá en ese puesto el que tiene más experiencia Sí, sí La verdad que a la hora de la llegada Cuando empezamos a hablar Sí, me comentaron que iba a ser en mi posición El jugador con más experiencia Pero bueno, a mí no me gusta ponerme en ese lugar Sino que también poder ayudar y dar algún consejo o algo Pero bueno, yo también vengo a aprender que de eso se trata Jonathan, estamos en vivo para Cana 3 Rosario, le quería preguntar Bueno, más o menos lo relacionado a lo que decía el colega Si está para jugar el día sábado si lo dispone el técnico Sí, perdón Sí, sí, ya me avisaron que estaba habilitado Así que voy a poder jugar Jonathan, acá Muy buen día Ya, bueno Te dijiste que estás habilitado para jugar Seguramente vas a estar dentro de los concentrados Pero ¿Qué análisis ya pudieron hacer de defensa y justicia Un rival que le cueste y mucho a Newells? Nada, el rival va a ser muy intenso La verdad que lo viene demostrando todos los años Son jugadores muy jóvenes Y bueno, nosotros tenemos nuestras armas Y vamos a dar lo mejor para sacar un gran partido Jonathan, acá, buen día Primero, antes que nada le quería decir una pronta recuperación A Francisco González Que sufrirá la rotura de ligamentos Y va a demandar entre 6 y 9 meses Y después te quería preguntar ¿Qué diferencia notaste entre el fútbol de los Estados Unidos y este fútbol? Y necesitas una readaptación más allá de que ya conocés este fútbol Son dos fútbol totalmente distintos Pero bueno Yo creo que el fútbol argentino está varios pasos más encima que el de Estados Unidos Y bueno, creo que al jugar argentino le gusta esta presión, este fútbol Y nada, trabajar y es un fútbol hermoso Jonathan, buen mediodía Te quiero preguntar si James te dijo, si te prefiere por derecha, por izquierda Y qué cualidades quiere explotar de vos No me dijo en qué posición Pero bueno, yo lo puedo hacer de cualquiera de las dos puntas Porque no tengo preferencia Lo puedo hacer de cualquiera de las dos bandas Jonathan, Jonathan Bení Jonathan Bení De una temporada donde no tuviste muchos minutos en Vélez ¿Cómo te sentís después de eso físicamente? También para adaptarte a lo que es el ritmo de juego Sí, es verdad que el semestre pasado no jugué mucho Pero nada, hice la pretemporada Y de los físicos me siento muy bien Estoy con muchas ganas Y bueno, nada, espero poder ayudar a mis compañeros Jonathan, te quiero preguntar Te ha tocado en varias oportunidades jugar clásicos importantes Bueno, sabés que el clásico de Rosarino es muy pasional ¿Qué expectativa tenés? Sí, la verdad que el clásico de Rosarino es una locura Por toda la gente Y bueno, nada Espero que cuando llegue el caso Sea con una felicidad para nosotros Y nada, con ansia de que llegue ese partido Jonathan, para charla técnica Te ha hablado Juan Cruz Quería preguntarte ¿Con qué expectativas llegás al club? Con las expectativas que llevo De trabajar todos los días De aprender Y de poder ayudar a mis compañeros Voy a trabajar para poder ayudar Jonathan, estamos en vivo para el ET3 Te quería preguntar Bueno, ¿qué pudiste hablar con Gince? ¿Qué te va a pedir él? Teniendo en cuenta que También hay demasiados extremos En el plantel, ¿no? Nada, lo que pide Gince Si no, no solo a mí Es que vengamos un poco de pie Pero también que seamos muy profundos Que la idea es esa, ¿no? Atacarse profundos Y lastimar bastante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!